Que chulos ojos tiene mi prieta, bonitos modos Que chula mujer Aunque soy pobre y muy borracho Así me quiere porque sabe querer Ay que martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Esa es su boca tan misteriosa Nunca en la vida jamás la olvido yo No sé qué siento por esa prieta Por su boquita flor y un rosa Aunque en el mundo hay muchas prietas Pero no todas se quieren por igual Ay que martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Esa es su boca tan misteriosa Nunca en la vida jamás la olvido yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!